Hola a todos, soy Jazmín, estoy en cuarto año de la carrera de Periodismo en la Universidad de Palermo. Actualmente me encuentro realizando una pasantía en el diario Clarín. Bueno, hola, mi nombre es Rebeca Raskoski, soy estudiante de la carrera de Publicidad, estoy en el último año y actualmente estoy trabajando como ejecutiva de cuentas para Facebook Latinoamérica. Hola a todos, mi nombre es Maciela Cifres y estoy estudiante de Ingeniería Informática en la UP. Actualmente estoy como pasante de la carrera de Philip Morris. Hace un año cubro las noticias de la zona hueste del conurbano. Mi puesto lo que involucra es asesorar negocios que invierten publicidad en Facebook y en toda su familia de aplicaciones. Dentro de la empresa estoy en el área de reporting, actualmente estamos haciendo una miración de reportes que se encuentran en SQL Reporting Services, en el caso de Power BI. Esto es parte del proceso que está haciendo la empresa de mirar dos activos digitales a la nube. Pude empezar a poner a prueba todos los conocimientos que adquirí a lo largo de la carrera. Siento que, por un lado, me enriquece profesionalmente porque me da una mirada quizás más orientada desde lo que es el marketing, de la publicidad, pero que al mismo tiempo me permitió complementar con conocimientos que yo ya tenía. De la carrera aplico principalmente los conceptos de bases de datos y lenguaje SQL, que si yo no estoy programando directamente, me ayudo muchísimo a entender los datos de los reportes con los que trabajo. No requiere demasiado tiempo, entonces uno puede tener una experiencia laboral a la vez que dedicarle el tiempo necesario a la facultad. Y le recomendaría a cualquier estudiante, prácticamente de cualquier carrera, que haga una pasantía antes de recibirse, porque te prepara para el mundo profesional y te da seguridad en vos mismo. Recomiendo muchísimo hacer una pasantía, está muy bueno tener una experiencia laboral, conocer cómo trabajo en una empresa. Es muy importante realizar pasantías ya que nos sirve para los desafíos que nos vamos a encontrar en el futuro, sobre todo en un mundo y en una época donde todo está cambiando. Así que les recomiendo a todos, los invito a todos a que hagan pasantías a través de las búsquedas laborales que hace la universidad para cada área.